Julio pues terminó siendo más decente y honesto, lo decía más temprano Gilberto Lozano al desnudarlos, al exhibirlos, que estos que le juegan ahí debajo de la mesa y no sabemos todavía por cuánto, porque eso todavía falta determinar cuánto cuesta ser el intermediario de Xochitl Gálvez, Julio. Así es, y podemos estar, no estoy de acuerdo en absolutamente nada con Gilberto Lozano, pero lo contacté para preguntarle cómo se dio esta conversación, dice él me buscó, no fue Gilberto Lozano el que buscó, sino que el operador Sergio Zaragoza, el encuestador de Ciro, buscó a Gilberto Lozano después de que Gilberto Lozano había también replicado los contratos. de Xochitl Gálvez cuando ella fue funcionaria, le pegó durísimo a Xochitl Gálvez que Gilberto Lozano, luego este señor busca, le llama a Gilberto Lozano, no sé quién en su sano juicio puede creer algo que diga el señor Ciro Gómez Leiva.